En donde no hay novedades en la zafra, están trabajando, se avanza en la molienda de la caña y el dirigente cañero Amado Riguela Trejo dijo que a la fecha ya van más de 240 mil toneladas de caña procesada y no hay problemas mayores, hay los de siempre, ya sabe que de pronto ocurre pues que tienen dificultades para abastecer la caña o que la fábrica tiene problemas pero se trabaja de manera regular en el ingenio Emiliano Zapata hasta el momento dijo, en los últimos días se ha presentado un carver de 132.7 kilogramos promedio y el problema que sí reconoció es el del fertilizante que dijo que se ha encarecido buscarán mecanismos para obtenerlo mientras tienen un apoyo del gobierno federal de más de 7 mil pesos para su compra ¡Gracias! ¡Gracias!